Hola, hola, por aquí les saluda Dante. Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Luzdani Paola Bravo Ramos, de 35 años, en las inmediaciones del Parque Cachamay, a orillas del río Carnic, en el estado Bolívar, los funcionarios del eje de investigaciones realizaron el levantamiento y las inspecciones correspondientes, logrando la identificación del agresor. De acuerdo a lo informado por el comisario general Douglas Rico en su cuenta de Instagram, los sabuesos determinaron que Luzdani acudió al parque junto a Jesús Gabriel Arbeláez Guerra, de 38 años, con la intención de poner fin a su relación, ya que constantemente tenían problemas. Esta intención por parte de Bravo Ramos enfureció al hombre, quien cegado por la rabia y los celos, acabó con su vida. La policía científica se encuentra activamente en la búsqueda de Arbeláez. Y finalmente, el caso está a la orden de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público del Estado Bolívar. Dale like, comenta, comparte, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas más informaciones. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!